Voy a leer ya una última noticia porque yo creo que esto es muy importante porque al parecer no había un Negreira solo en España, tenían un Negreira también en la UEFA. Dice, ¿tenía en Barcelona un Negreira en la UEFA? Esta es la noticia de Libertad Digital. Dice, en La Liga su etapa dorada está totalmente manchada. Dice, muchos son los que se llevan preguntando años qué pasó durante estos años en Europa. Mourinho fue el primero que denunció la conexión Unicef-UEFA en el FC Barcelona, tirando de las mantas, como lleva haciendo desde hace años con distintos asuntos turbios, el Fútbol Gate, aparecen hechos sorprendentes. En este caso el Barcelona jamás había tenido publicidad en su camiseta. Fue en el año 2006 cuando los culés decidieron estrenarse con el patrocinio. El elegido fue Unicef, un patrocinio curioso ya que un logo en una camiseta como la del conjunto azulgrana estaba valorado por aquel entonces en unos 20 millones de euros y el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia no pagaba nada. Además el Barcelona se comprometió a donar un mínimo de 1,5 millones de euros anuales con el fin de apoyar sus programas en favor de la infancia. Negocio redondo para Unicef. Pero ¿qué ganaba el Barcelona? Además de imagen. Aquí llega una condición clave que podría explicar muchas cosas. Hablamos de la figura del turco Senes Ezzin, jefe de proyectos de Unicef. Cargo que compaginaba con el de vicepresidente del comité ejecutivo de la UEFA, responsable del comité de árbitros y presidente del comité de responsabilidad social y juego limpio. El CID ejerció el cargo de vicepresidente del comité ejecutivo de la UEFA desde 1994 a 2015 y fue responsable del comité de árbitros desde el 2007 al 2015. El CID tenía un interés común con Juan Laporta y Sandro Roset, presidentes en aquellos años del FC Barcelona. Cuando más lejos llegara en Champions el Barça, más dinero entraba en las arcas de Unicef y en el conjunto azulgrana. Fueron años donde las polémicas arbitrales en Champions con el Barcelona de por medio coparon portadas. Repasemos, por ejemplo, algunos casos. Estamos hablando de Oberoth en el famoso partido de Stamford Bridge con el Chelsea, a Efraín Becker, el belga que expulsó a Mota por agresión en la vuelta de las semifinales en el Camp Nou tras una simulación de Busquets o Máximo Boussaka. La actuación del suizo fue capital en la eliminatoria contra el Arsenal con la roja de Val Persi. Bueno, podemos hablar de cómo le robaron el partido al PSG simulando penaltis. Pero es curioso, Miguel Ángel, es curioso porque entre el 2007 y el 2015 el Barcelona gana tres copas de Europa y a partir de que este señor sale de la UEFA el Barcelona no solo hace el ridículo en Europa, sino que es directamente destrozado por todos los equipos europeos de cierta importancia. O sea, que yo creo que, de nuevo, blanco y en botella, leche, como esta gente, con parados partidos porque, como decía Moiriño, no puedo entender por qué sucede esto. No puedo entender cómo se pita todo esto. Era evidente. Y la UEFA, espero, que también, digamos, tome medidas en este caso, ¿no? Sí, yo creo que esto, como tú bien has dicho, es el Negreira Internacional. O sea, los triunfos del Barcelona no solamente están entredicho en España, están también entredicho en Europa, precisamente por esa información que acabas de explicar y de relatar. Era el Negreira 2. Hay que decir que en los últimos días la UEFA parece que se está moviendo porque dice que, bueno, dijo Tebas, que ellos mandaron un escrito diciendo que como aquí en España había prescrito a nivel administrativo deportivo y que ellos no podían sancionar de alguna forma al Barça, pero que UEFA sí lo podía hacer. Y parece que la UEFA sí que lo está mirando. Desde luego, lo que no puede pasar, Jesús, es que este escandalazo, que no solamente es a nivel nacional, sino que también es a nivel internacional, a nivel europeo, pueda quedar impune de ninguna forma para el FC Barcelona. Es decir, obviamente aquí está Negreira, pero desde luego lo más importante es el FC Barcelona, sus expresidentes, tener en nómina durante 17 años al número 2 de los árbitros, es completamente un escandalazo de proporciones siderales y que encima esta historia también tuviera sus ramificaciones en Europa y que en ese periodo justo, como bien has dicho, ha sido cuando más triunfos tuvo el Barça, desde luego pues hay que ponerse las pilas. Veremos hasta dónde llega a nivel penal la investigación del juego de instrucción número 1 de Barcelona aquí en España y las responsabilidades penales del propio Barcelona como persona jurídica y de los expresidentes y de Negreira, pero desde luego también, si se ha adulterado la competición, si se ha favorecido al Barcelona y eso le permitió poderse clasificar para la Champions, eso también tendría que tener un reproche, una sanción deportiva por parte de la UEFA para el FC Barcelona. Esto no puede quedar impune. Pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por haber estado aquí y recordar a todos los amigos del Mundo del Rojo que pueden seguir a Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital y sobre todo con esas crónicas que está haciendo últimamente, esas exclusivas sobre el caso Negreira que son espectaculares. Por lo tanto, todas las mañanas, ya saben, sigan a Miguel Ángel.